Amareció y me encontré con quien aprendí un largo viaje Mi corazón se destapó del equipar y se quedó fue pa llenarme de recuerdos Amareció y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues no abriste la mañana Y este viento se devolvió porque no necesitaba Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me carece el mío Amareció y el corazón abre su alma en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas a la reacción Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los limones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Solo quiero ser el dueño de tu amor Solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarme y devolverte el corazón Que me acompañe por el resto de mi vida Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido